Por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado un ser El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Perdó, sonido al instante en que se fue la luz Llegaste el pé burst Buscarte tú